Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, mi amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada La solución, no sé, cómo encontrar Y me trato de olvidarte y yo quiero olvidarte Y yo sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo fuiste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada La solución, no sé, cómo encontrar Y me trato de olvidarte y yo quiero olvidarte Pero sé, cómo te olvido Y cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Oh, hoy Siempre en mi mente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!